Buenas, 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 nuevo, nuevo, nuevo video con Pumus Otra vez, reto, futbolero, de cuánto sabes más de fútbol Y el invitado nuevamente es Pumus, que la última vez que vino, la rompió Sí, la verdad es que sí, me siento orgulloso ¿Te acordás de qué fue? Yo sé que la rompiste, pero no me acuerdo cuál fue El de las sombras El de las sombras, si no vieron ese video lo tienen en la descripción O lo voy a tener por acá arriba o sugerencia para que ustedes lo puedan ver Amigos, el video de hoy para mí es, me encanta Me encanta porque además no lo vi en ningún lado Y se va a tratar de ver dos imágenes de futbolistas Y Pumus, junto con ustedes Como siempre quiero que participen Dejen su like y se suscriban, que es completamente gratuito Digan qué jugador de los dos ha jugado en más equipos Valen todos, tipo Barcelona B y Barcelona son dos equipos No es que es uno, ¿queda claro? Vale, vale Y el primer challenge que... No, 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 no Pumus, pepe, pepe, dime una cantidad de likes Que lleguemos con facilidad, por favor 20.000 20.000 likes 18.999 Y entre 21 Ahí tienen que morir Es gratuito, chicos Y no se olviden que el canal de Pumus Primera línea Van, se pasan Suscripción Campana Y tenéis que eliminar esto Y la tiene de una ¿Quiénes son estos dos? ¿Quién de los dos, Pumus, ha jugado en más equipos? Yo creo que lo puedo saber Porque justamente no hace mucho Escuché un comentario sobre uno de los dos Bien Mira, yo te voy a decir que es Rivaldo Muy bien Muy bien Porque te lo acabo de mostrar ¿Sabes por qué? No sé ¿Por qué? Porque dijeron hace poco No sé quién No sé si fue Toni Que tenía 40 años Y había estado pululando de equipo en equipo Con 40 años A la mierda Bueno, sí Es uno de los jugadores del mundo Que más clubes ha estado A ver, Pumus Querido ¿Qué tal por acá? Espero que no tengas ninguna pista de donde agarrarte No, 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 no Me estoy viendo a mí mismo Hernán Crespo Y la Brujita Verón Yo te voy a decir Mira que Crespo ha jugado en muchos partidos Pero te voy a decir No en muchos partidos En muchos equipos Pero te voy a decir Verón Porque creo que se retiró Más mayor Y pasó por algún equipo más ¿Seguro? Seguro Sí, sí Y si tuvieras que decir En qué cantidad de equipos jugó Crespo y Verón ¿Cuáles serían esos números? Eh... 10 Crespo y 12 Verón No importa la cantidad Porque no lo invocaste Pero acertaste ¿Quién jugó en más equipos que el otro? Vení muy bien, Pumus Vení bien Con 2 de 2 A ver acá, Pumus Nos vamos para Chile Cruzamos desde mi casa el avión por Guillera Aterrizamos en Santiago Y tenemos dos jugadores chiles El Rey Arturo y Marcelo Salas, ¿no? Y Marcelo Salas, exactamente Yo, mira, te voy a decir que Marcelo Salas Y creo que Vidal ha jugado en 5 equipos Y Salas en 6 Música de suspenso Música de locutor Maestro, has invocado lo de Vidal Pero no invocaste lo de Salas Porque te lo puedo contar Es que yo sabía que Vidal había jugado en un equipo de Chile Que se fue a la Bundesliga De la Bundes a la Juve Al Bayern y al Barça Pero muy bien, muy bien Moralmente muy bien A ver este caso Estamos en tu país Me bajé a Madrid Fui a tu... En Barcelona Voy a tu casa Y te digo esto ¿Quiénes son? Villa y Llorente Y Llorente Dos jugadores que me encantan Bajo mi punto de vista Lo tengo, creo que 100% claro La respuesta final es Villa 6 equipos Muy mal Bien Villa 9 Porque actualmente está en el equipo de Iniesta Y te faltó Ah bueno Estuvo también Aparte Es verdad Es verdad No me he acordado que ya está en el de Iniesta Y estuvo en Australia En el Melbourne City Exactamente A ver, a ver, a ver Acá querido Pumus México Pumus Estamos en México Rafa Márquez Y Cuatemoc Blanco Exactamente Playa El mejor tequila del mundo Mujeres muy bonitas Pero vos tenés que adivinar Quién jugó en más club Y te voy a decir Que El que ha jugado en más equipos Es Cuatemoc Blanco ¿Estás seguro? Sí Respuesta final Cuatemoc Blanco No Cuauhtémoc Blanco Ha jugado por medio México ¿Eh? A ver acá querido Pumus Colombia El café Mujeres Atómicas Pero vos solamente tenés que adivinar Quién ha jugado en más club De todos Vale Radamel Falcao Y Carlos Baca Exactamente De Baca Sé que estuvo en el Sevilla En el Villarreal En el Milán Y poco más Falcao Oporto lo conocí Atleti Mónaco Manchester Volvió al Mónaco He dicho 4 De Baca He dicho 3 Por esa regla de 3 Falcao jugó en más equipos ¿Quién jugó en más equipos? Falcao Falcao Realmente La verdad que tenés ojete Porque te olvidaste más del 50% De los clubes Y sin embargo Lo invocaste Pero como me acuerdo de más De uno que del otro No, no, no Muy bien aplicada esa regla Muy bien aplicada Escucha una cosa muchachos En los comentarios Quiero que sean sinceros Quiero que pongan Primero Like Arriba de 15.000 Suscripción Es gratuita Que comenten Diciendo la verdad De cómo vienen Cuántas acertaron Y cuántas no Y obligación Pasarse por el canal de Pumus Porque dentro de poco Vamos a hacer un video En el que voy a estar por ahí Dando bolitas ¿Ok? Miren acá Perú Esta es dura Esta, esta, esta es dura A ver Uno sé que es Farfán ¿No? Sí ¿Y el otro qué es jugadores? Paolo Guerrero Aquí lo tengo claro Porque ya te digo Solo conozco a Farfán De los dos Y sé que Farfán Pues estuvo en el Schalke 04 Si no me equivoco Ha estado en Rusia Ha estado en Rusia Y está en Rusia otra vez Aquí me la tengo que jugar Es que no sé poco De ambos jugadores Olfato al 100% Querido Pumus Olfato 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 A ver Pues te voy a decir El que no es Farfán Oh my god Me cagaste Realmente ¿Vale? Bien Y te voy a decir Que el que ha jugado En más equipos Es el Cebolla ¿Por qué? Pues porque creo que No sé si juega aún El Cebolla Sí he jugado No plan Sí Por eso mismo Es que no se ha retirado Y Forlán Sí que se ha retirado ¿No? Forlán Se ha Creo que sí La verdad Andaba por India Por algunos lugares Meio raros No lo sabía Claro Ya cuando se van a esos países Ya como para seguirlos Pero bueno Yo te voy a decir El Cebolla Rodríguez Muy bien Querido Pumus El Uruguayo Que más clubes Jugó Y ambos Jugaron en el único Rey de Copas De América Es Oh Me encanta Me encanta Me encanta Que tropieces Me encanta Me encanta Me encanta A ver querido Pumus Creo que este es el último caso Pumus querido Dos argentinos Dos argentinos Que van a morir mucho Es el último caso Venís muy bien La verdad No sé cuántas pifiaste Acertaste Y demás Pero muy por arriba De la media Gabriel Omar Batistuta Y el Cholo Simeone Exactamente Diego Pablo ¿No? Se llama Diego Pablo Simeone Exactamente Vale vale Estoy bien Digo Claro Me van a ver tus seguidores argentinos Y si no sé decirles bien El nombre del Cholo Pues imagina La mejor que dijiste en mi canal Fue San Vicente de Almagro Que hizo que doy mortalizado ¿Te acordás? Fallo técnico Hombre Vale Batistuta yo es que lo seguí en la Fiore Al Cholo pues Pues en el Atleti Lo recuerdo Cuando le dio el pisotón A Julen Guerrero Que le clavó los tacos Sé que jugó en Italia Del Cholo ¿No? En la Lazio Puede ser No te voy a dar pistas No te voy a dar pistas No te voy a dar pistas Es la última Te voy a decir el Cholo Ok Último caso Dos argentinos Dos leyendas Dos grandes jugadores De la selección argentina Pero solamente uno Jugó en más clubes Es Vamos Muy bien Muy bien Yo voy a dejar un dato aquí Gente No hay que saber de fútbol Hay que echarle imaginación Amigos Pumus Querido Pumus Gracias por haber estado Nuevo video de fútbol Amigos Si llegamos a unos 15 mil likes Armamos otro De otra variable Espero que le hayan pasado bien Que se hayan divertido Y espero que mi amigo Pumus Se haya divertido también A mi ya sabes que me encanta Estas cosas A mi me encanta Que a vos te encante Y a que a la gente le encante Like, suscribirse Que es completamente gratuito Y pasarse por el canal De Pumus Amigos Chau chau